¿Escuchamos como voces o que? Masturbate ¿Quién anda ahí? Mi mañazo Soy tu cerebro Mi cerebro me está hablando Mi cerebro me está hablando Masturbate No pensé en eso, duérmete ¡Aló! 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 Chico, mate, tu paja está allá de lo que es Ya va que viene, ¿vale? ¿Por qué todo el tiempo terminas convenciéndome de que haga esto? ¡Cállate y duérmete!